¿Cómo se formó este club? Nosotros apelamos a eso y creemos que vamos a hacer todos los trámites que sean necesarios para poder lograr que nuevamente sigamos unidos y tengamos el compromiso de la empresa hacia el club. ¿Cómo cree que se llega a ese error, quizás por decirlo de alguna manera, de tener que firmar un convenio de esa manera para que termine el apoyo del Poder Club? A mí me extraña bastante que la gente que firmó este acuerdo hace un par de años atrás, o el presidente que lo haya hecho, bajo qué circunstancia lo hizo. Lo desconozco totalmente y creo que cometió un grave error que hoy día ha perjudicado la institución. Pero esperamos este error revertirlo con la buena voluntad también de las personas que tienen que ver con este tema, así que apelamos a ello. El diputado Espinosa dijo tangentemente que Cobreloa no va a ser declarado en quiebra. ¿Usted ratifica esas palabras? Pero es que Cobreloa nunca ha estado en quiebra. Si el tema es que tenemos alguna dificultad económica y producto de estas mismas situaciones que estamos viviendo el club y cómo también lo recibimos, que hicieron compromiso más allá de lo que ingresaba el club. Hoy día estamos viviendo esto, pero es algo momentáneo que si nosotros nos ordenamos, planificamos y financieramente somos viables y somos viables porque generamos por lo menos un 80% de lo que estaba comprometido y siempre está quedando un delta en contra. Pero nosotros hoy día que tenemos la oportunidad de reorganizar la estructura deportiva del club, no le quepa la menor duda que nos vamos a ajustar a un presupuesto que eso es lo que deberíamos haber hecho siempre.